Un ladrón entró a Macondo y su robo empañó la más exitosa de las ferias del libro de Bogotá. Su botín fue un ejemplar de la primera edición de 1967 de 100 años de soledad. Carlos Cárdenas. Carolina, este delito enturbia la imagen de Colombia en el mundo intelectual, pero tal vez el ladrón no sabe que el objeto que se llevó ni se compra ni se vende. Faltando solo dos días para que terminara la feria internacional del libro en Bogotá, un ladrón aparentemente exquisito se robó un ejemplar de la primera edición de 100 años de soledad, la pieza más custodiada y visitada del evento que dedicó un espacio a Macondo y a su creador, el novel Gabriel García Márquez. Quien podría ser el más afectado por el hurto es el reconocido librero Álvaro Castillo Granada, el dueño de la obra que se exhibió en una vitrina con umbral de madera rústica y cerrojo sin candado, vigilada por defecto con las cámaras ocultas tras los festones que adornaron el escenario, pero que supuestamente enfocaron el ejemplar hasta que un escurridizo se lo llevó. Se trajo una exposición de 32 piezas de Gabriel García Márquez de primeras ediciones, Olvidos Raros, con el ánimo de que en este año en que la feria del libro estaba dedicada a Macondo, el público común y corriente pudiera verlos y conocerlos. Don Álvaro lucía las hojas impresas de la primera edición de 100 años de soledad y se enorgullecía especialmente de una, la que Gabo marcó a su pulso para dedicárselo. Las personas que se lo robaron tengan el buen tino de devolverlo, porque es un libro que no se puede vender, es un libro que nadie puede comprar ni vender. El librero, a quien Álvaro Castillo le prestó los libros raros de Gabo para que los exhibiera, dice que el único de los 8 mil ejemplares de la primera edición de esta obra, del que se tenía noticia, desapareció por un caco que dejó el stand de Macondo en soledad. Según me cuentan los funcionarios que estaban acá, creyeron en ese momento de tener claro más o menos en qué momento se perdió. No quién, sino en qué momento se perdió. Los peritos de la policía analizan el perfil del ladrón. No saben si era uno de buen gusto por el arte o un simple raptor que no sabe lo que se llevó y que a los agudos vigilantes sorprendió. Poco después de las 6 fue que se dieron cuenta que no estaba. Es posible que el ladrón no sepa que el ejemplar del lomo recto y de 351 páginas que se robó es valioso porque no se sabe del paraero de los otros 7,999 que también fueron impresos en mayo de 1967 en los talleres gráficos de la compañía impresora argentina en la calle Alsina de Buenos Aires.